Muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos a un vídeo donde vais a aprender a mejorar vuestra búsqueda de empleo por internet. Pongámonos en situación que estás en casa un día y no te apetece salir a echar esos currículums que aparte de que por la ley de protección de datos apenas ya lo cogen en mano, pues te apetece quedarte en casa para ver las ofertas de empleo y que ese momento en el que estás buscando trabajo por internet sea efectivo y eficaz lo máximo posible. ¿Cómo se consigue esto? Pues siguiendo los consejos que vas a ver en este vídeo y también visitando los links de las páginas de empleo de las empresas más importantes a nivel nacional, a nivel de España, que os voy a dejar en la descripción del vídeo, que es muy importante. Pues comencemos. Pues como estáis viendo ya en pantalla, aquí está mi ordenador de fondo, yo en mi navegador tengo una pestaña en la que se llama empleo, una carpeta como estáis viendo aquí, que se llama empleo y aquí tengo todos los enlaces de las empresas más importantes de España, sus enlaces que llevan a su página donde sale la oferta de trabajo. Vale, si pinchamos por ejemplo en la primera que tengo yo guardada, que es macro, la cadena comercial macro, aquí tenéis la dirección oficial de las ofertas de empleo de macro, su página oficial y podéis filtrar por provincia la oferta de trabajo, podéis leer la descripción y demás, los requisitos. Por ejemplo, otra que tengo guardada es la de Eroski, de los supermercados Eroski, igual la página oficial donde podéis filtrar la oferta de trabajo por provincia, por el tipo de oferta, si son de práctica, o sea es una oferta laboral simplemente, por el tipo de empresa y también por ejemplo, aparte de Marco Eroski, tengo casi más de 30 enlaces de Phonehouse, la cadena de telecomunicaciones, de teléfonos móviles, pues igual, la página oficial de Phonehouse, las ofertas filtradas por provincia, los centros también y el tipo de oferta. Estas páginas que os he encontrado, por ejemplo, estáis viendo que la interfaz prácticamente la misma porque está ligada con Infojoe. Si tenéis cuenta de Infojoe podéis apuntar a todas estas ofertas, simplemente le dais y os escribís ya en el proceso de selección. Vale, no os preocupéis si están pasando rápido los enlaces porque todo esto es importante que lo sepáis, lo voy a dejar en la descripción del vídeo, todos los enlaces a las páginas que estáis viendo, ¿vale? Por ejemplo, mira, la de Leroy Merlin, también la tengo aquí, las ofertas por provincia, Cádiz, León, Coruña, Pontevedra, Salamanca, otra por ejemplo que tengo es MediaMar, creo que era, como estáis viendo, Grupo Dial, de supermercados, mira, MediaMar, aquí, aquí la tengo, pues ya también, las ofertas de trabajo, la web oficial de las ofertas de empleo de MediaMar. Esto podéis visitándolas cada dos o cada tres días, cada semana, porque claro, ya depende del volumen de la empresa, del Departamento de Recursos Humanos que necesite, por así decirlo, empleados, pues va poniendo las ofertas de empleo, pero la verdad es que cada semana yo me haría un repaso a todas las páginas web que os voy a dejar, las que os interese. La página de McDonald's es otra que os he dejado también, que la estoy viendo ya en pantalla, igual, aquí ya depende de las ofertas de trabajo que haya, si queréis seleccionar alguna, creo que en estas páginas sí hace falta hacer, tener un login, tener una cuenta de usuario en estas páginas, eso es verdad, pero bueno, merece mucho la pena. Esta página, por ejemplo, que estáis viendo ya, es solamente oferta de empleo para mi sector audio, para mi sector de empleo en este caso, es decir, el sector audiovisual, ofertas de empleo para técnicos de sonido, como en mi caso, técnicos de vídeo, de imagen y sonido y demás. Es muy buena página, solamente centrada en ofertas de sector audiovisual. Vale, como os vuelvo a recordar, todos estos enlaces que estáis viendo, más otros que no me da tiempo a enseñar, os lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario del vídeo, ¿vale? Aparte de todo esto que hemos visto, también tengo la web de Mercadona, como estáis viendo ya en pantalla, la web oficial donde cuelgan las ofertas de empleo, esta cadena de supermercados como Mercadona, podéis filtrarla como estáis viendo por provincia, yo por ejemplo voy a poner un ejemplo Madrid, se puede filtrar luego por municipios, por la jornada laboral, por el tipo de contrato, pero esto lo voy a dejar todo igual y por ejemplo en Madrid, pues me salen todas las ofertas de trabajo de Madrid y ya te digo, aquí si es verdad que hace falta loguearte con cuenta oficial de empleo de la página de Mercadona, no serviría por ejemplo a InfoJoy, pero bueno, aquí tenéis la oferta de trabajo, luego se pulsa en solicitar si queréis optar al proceso de selección. Otra página que recomiendo más que nada, aplicación para el móvil AppJobToday, esta aplicación te busca trabajo en un radio de kilómetros a donde tú vives y si eres seleccionado pasas a un chat en el que hablas con la persona que ha puesto esa oferta de empleo para que te vaya contando si quiere una entrevista y demás. Otra también mejor conocida por todo el mundo es InfoJob, también recomiendo que busquéis trabajo en esta página y la última también, Mil Anuncios, que si se sabe buscar, se puede buscar empleo también, que sería buscando la opción de empleo, la sección de empleo, filtramos por la provincia que queramos, por ejemplo yo voy a poner Córdoba, en categoría seleccionamos todas o la que estéis buscando en cuestión y aquí en ofertas solamente seleccionar solo ofertas, no poner solo ofertas y demandas, sino ofertas solamente, ¿vale? Entonces vais a ver solamente las ofertas de trabajo, no vais a ver las demandas. Ya solo queda ver los anuncios de empleo y si elegimos uno pues nos tenemos que poner en contacto según nos digan el anuncio, si es por correo, si es por teléfono o pulsando en el botón de contactar para enviar un correo electrónico para que a la otra persona le llegue ese aviso de que se han puesto en contacto con él y os contestarían. Luego, por último, os he dejado un archivo en la descripción del vídeo para descargar. ¿Qué es ese archivo? Pues el que estáis viendo en pantalla. Una recopilación, un archivo Word de todas las empresas que hemos visto, supermercados, supermercados, comida rápida, tienda de ropa, de calzado, de dependiente, o sea, todos ordenados, todas las empresas ordenadas según al gremio, por así decirlo, que pertenece también, hay tiendas de informática, teléfonas de móvil, todo ordenado por categorías. Tienen dos columnas, como estáis viendo, web y tienda. El que yo os paso no tiene ninguna marca roja, ninguna X roja. Esto simplemente, si os lo recomiendo que lo imprimáis o lo que tengáis abierto y si un día por la mañana vais a la página de macro, a la página del DSL Mercadona que os he dejado el enlace, si echáis el currículum, marcáis una X como diciendo que ya he echado el currículum en esa página, o que ya la he visitado ese día. Es una especie de recordatorio. Si vais en tienda a entregar el currículum, pues también en la columna de tienda, podéis marcarlo con una X que ya ha ido a ese establecimiento a echar el currículum para que os pueda ayudar y sepáis dónde habéis ido y dónde no. Pues nada más amigos, hasta aquí llega el vídeo. Recordad, visita su descripción en que voy a dejar todos los enlaces de las páginas web, que son casi más de 30. Y si os ha gustado, deja un comentario, deja un like o deja una suscripción al canal que se agradece mucho y desearte la más sincera suerte para buscar ese trabajo tan deseado. Un abrazo a todos.